Y me decían, ¿cómo se va a llamar el show, Franco? Dije, se va a llamar bollerista auditivo. Y me dijeron, ¿qué es eso? Lo sabrán cuando vean el show. Y hoy por fin lo voy a explicar. Boyerista auditivo, mis hermanos, no es más que una manera elegante de decir chismoso. Porque me fascina, me mama, me enajena escuchar conversaciones ajenas. No tienes idea el placer que me da. Pero obvio, a ver, esto no es... Si alguien me cuenta un chisme, no es tan sabroso. ¿Me explico? Que me digan, te cuento algo pero no le dices a nadie. Y yo, no. No, pero de verdad, no, no, le voy a decir a cualquier persona. Pero si yo escucho una conversación en la que no saben que yo estaba escuchando y me entero de... Y si la puta se me pone la piel de gallina, güey. Y de ahí empezó esta idea de este show porque hace muchos años me di cuenta que me gustaba escuchar conversaciones ajenas y donde más conversaciones escucho es en los aeropuertos. Si alguna vez me ven en un aeropuerto siempre me van a ver con audífonos. Siempre. Te digo un secreto. Rara vez están encendidos. No, no, no. No, no. No, no. No. Gracias.